Nos encontramos aquí en el Salón Hugo Chávez, del piso 5 del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, en una jornada de trabajo cotidiana del Ministerio, que es en este caso una actividad que tiene que ver con la materialización, la concreción del avance del Consejo de Igualdad y Equidad de Género que se impulsa desde aquí del Ministerio del Poder Popular para la Mujer. Estamos en compañía de unos enlaces que han designado ministros y ministros del Poder Popular. 20 ministerios están presentes aquí, pero también está el Poder Judicial, un enlace del Poder Judicial, un enlace del Poder Moral y un enlace del Poder Electoral. El Consejo de Igualdad y Equidad, que tiene como objetivo fundamental implementar los objetivos del Plan de la Patria relacionados con la no discriminación, con la perspectiva de género en las políticas públicas y con la igualdad en las políticas públicas dirigidas a hombres y a mujeres. Estamos aquí dando un aporte más desde el Ministerio del trabajo que venimos haciendo con las policías municipales, estadales, CICPC y CENAMES, que están dentro del Consejo de Igualdad y Equidad de Género a través de la unidad, y las secretarías que venimos trabajando mancomodadamente con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer en cuanto al enfoque de género y la transversalidad en los cuerpos policiales. Ahí estamos haciendo los diagnósticos internos para verificar efectivamente el enfoque de género y la concepción de la igualdad y equidad de género. Vamos a sumar, porque esa es la idea, sumar y participar bien activo en todos los planes que tenga el Ministerio.